En esta lección de ajedrez te traemos un matazo de Denker, un remate espectacular y brillante de Denker en su parte de Juan González. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez le traemos un matazo de Denker, un supermate de Denker, que tiene todos esos ingredientes tácticos que a uno le gustan y que lo maravillan, como lo va a ver usted en la partida. Y este juego se realizó en 1945. Denker con Blanca González, con negras. Denker partiendo con E4, E5. D4 entrando en el juego del centro. El negro se come el peón. Peón por peón valiente. Y ahora Denker va por el gambito vanes. C3. Y enero, venga para acá compadre, peón por peón. Pero Denker está preparado para hacer un show. Bien animado, viene con ganas de jugar. Alfil C4, cómete el peón po' compadre. Y el negro se come el peón. Alfil por peón. Y ahí tenemos la parejita de alfiles mirando al flanco de Rey. Esta es como la posición ideal, ¿no? La blanca desarrollada, dos peones menos y todas las piezas negras atrás. Como si fuera un pelotón de fusilamiento que espera el ataque blanco. Aquí, en esta posición, el negro tiene varias opciones. Una es jugar el caballo a F6. Otra es jugar el alfil aquí a B4 dando jaque. Y otra, eventualmente, jugar también aquí a C6. Incluso D5 se podría jugar. Hay varias consideraciones. Y cada una de esas líneas lleva a esquemas bien distintos. Pero en la partida, González juega alfil B4. Jaque. Una movida natural. Libera una casilla del flanco de Rey para enrocarse. Da jaque. Y aquí, entonces, el dilema para el blanco. ¿Qué juega? ¿Se tapa con caballo o se tapa con alfil? ¿O mueve el Rey? ¿O me tapo con el caballo acá en D2? Denker juega Rey F1. Toreando al negro. Como diciéndole, a ver, ¿qué me tienes preparado? Píllame. Sé que esa jugada no es buena. De hecho, Rey F1 no es buena. Después de alfil B4 se podría haber jugado a Caballo C3. Caballo C6. Caballo F3 sacando las piezas. Caballo F6. Y fíjense el negro cómo rápidamente está listo para enrocarse. Enroque, enroque. Dama B3. Alfil C5. Y el negro tranquilo, ¿eh? Buen juego. Y tiene peoncitos de más, pues. Y está amenazando eventualmente un caballo A5. Pero bueno, después de alfil B4, Denker juega Rey F1. Dejando, marcando ocupado al alfil en B4. Caballo F6. Lo mejor. Sin miedo al eventual avance del peón D5. Importante el desarrollo y la protección del Rey Negro. Algunos maestros aquí podrían haber jugado a Caballo E7. El problema es que viene alfil por peón. Entonces hay que tener cuidadito, ¿no? Por eso es que el negro opta por lo más natural. Después del Rey F1, Caballo F6. Ya al alfil lo bloquea. Y ahora el blanco va por E5. Amenazando el caballo. Y aquí las opciones para el negro. Era jugar un D5. Pegando al alfil de C4. Abriendo al alfil negro de casillas blancas. Se podía haber jugado incluso un Caballo E4. Pero el negro juega Caballo G8. Que es un poquito dudosita, ¿no? Se empieza a prestar para el show del blanco. Después de D5. D5 interesante, ¿no? Alfil B5. Jaque. Caballo FD7. Dama G4. Pegando al peón de G7. C6. Ven a comerme. E6. Peón por alfil por torre F8. Interesante. Y C alfil por torre. Alfil por alfil. Dama H5. Jaque. Rey E7. Dama H4. Caballo F6. Alfil D3. E5. Y el negro. Happy. Estos peones se mueven rápido. Controlan bien el centro. Y el negro con ventaja clara. El tema que después de E5. González juega Caballo G8. Y ven que le empieza a recuperar. Dama G4. Poniendo presión en G7. Obligado a recular. Fíjense. Después de todo lo bueno que había avanzado el negro. El negro vuelve todo al origen. Alfil F8. Que debe ser dudosinho, ¿no? Y ahora el blanco empieza a acomodarse. Dama F3. Pegándole al peón de F7. Aquí juega Caballo H6 el negro. Defendiendo. Pero después de Dama F3. Uno podría haber pensado. ¿Por qué no D5 con la misma idea? El problema. Que hago peón por peón. Sigo poniendo presión en F7. Y si alfil E6. Alfil por. Peón por. Dama H5. Si G6. Dama E2. Y el blanco con ventaja. Ataque. Estoy pegando a la torre de H8. ¿Y cómo evita eso el negro? Mejor el blanco. Por eso que después de Dama F3. González va por Caballo H6. Defendiendo el peón de F7. Y ahora ven que dice. Bueno. Aprovechemos la pasilla del negro. Y saquemos más piezas a la acción. Caballo C3. Para mover el Caballo a D5. Alfil E7. Aquí se podría haber considerado eventualmente un Caballo C6. Con la idea de si Caballo E4. Dama E7. Torre 1. Rey D8. Sacando al rey de la mirada del rayo X de la torre. Y el blanco con una ventaja de apertura manada, ¿no? Pero bueno. Después de Caballo C3. González juega al fil E7. Y ahora Venker sigue con el plan. Caballo D5. Sacó el Caballo C3. Va a D5. Pega en E7. Y el alfil mirando con rayo X a G7 y H8. Después de al fil E7. Uno podría haber pensado. Oye. Al fil C1. Que otra idea interesante. Porque le pega al defensor de F7. Pero aquí venía en Roque. Y se alfil por caballo. Peón por Dama E4. Rey G7. Y la ventaja del blanco es solo apertura. El tema del negro es desarrollar el flanco Dama. Así que tenía opción en el negro. Pero bueno. Después de al fil E7. Denker prefiere ir a ataque con caballo D5. No pierde tiempo en sacar al fil de la gran diagonal para ponerlo en C1. Se enroca el negro. Valiente el hombre, ¿eh? Pero ahora empieza el show de Denker. Caballo F6. Interesante movida. Caramba, caramba, caramba. ¿Qué hace el negro acá? Se come el caballo y no se come el caballo. Eat or not to eat. Aquí González prefiere jugar Rey H8 que media dudosa. Después de caballo F6 había que comerse el caballo con el peón. Y si peón por peón. Peón fuerte que aquí en F6 pegándole al fil de E7. D5. Toma, cachito de goma. Me pega este pego. Dama F4. Qué sucio, ¿eh? Amenaza Dama G5. Caballo F5. Dama G5. Rey H8. Peón por al fil. D4. Dama F6. Esto ya está cocinado. Caballo G7. Al fil por peón. Nada que hacer. Torre G8. Dama por caballo. Torre por dama. Peón por dama. Corono dama. Mate porque a torre G7 queda clavada. Tremendo mate, ¿eh? Y ahí empiezan entonces los temitas que ven que van a explotar muy bien. Por eso es que después de caballo F6, González juega Rey H8. Pero ya el negro empieza a ver estrellitas, ¿no? La otra opción después de caballo F6. Era jugar simplemente al fil por caballo. Pero ustedes saben, la gula es mala consejera. Y dice, me como el caballo con un peón. Y si peón por al fil. D5. Torre D1. Al fil G4. Dama G3. Dama D6. Al fil E2. Al fil por. Caballo por. Caballo F5. Todo defendido. Dama G5. G6. G4. Dama B4. Al fil C1. Dama A4. Mirando a la torre de D1. Torre por peón. Dama E4. Tocando a la torre de H1. Y a la torre de D5. Torre G1. Dada por torre peón. Por caballo. Y después de dama C6. El negro está con ventaja. Por eso es que después de caballo F6. El rey H8 del negro en mala. Complica la posición del negro. Y probablemente sea la movida que sentencia al pobre rey. Pero ahora ven que juega caballo H3. Cuidado. Cuidado. Después de rey H8. Se podría haber jugado dama E4. G6. Están amenazando mate en H7. Caballo D5. Amenazo el peón D6 a abrir la diagonal del alfil en B2. C6. Caballo por alfil. Dama por caballo. H4. Caballo A6. Dama F4. Caballo G8. Caballo F3. Y el blanco amenazando H5 abriendo la columna H con Tuti. Ventaja blanca. Pero después de rey H8. Denke a lo mejor se pone un poquito soberbio. Juega caballo H3. Y le da opción al negro. Que no la aprovecha porque juega alfil F6. Mala. Después de caballo H3 había que jugar D6. Apuntando al caballo de H3. Y si torre D1. Clavando al peón de D6. Caballo C6. Alfil B3. A5. Caballo H5. Y el negro consiguiendo buena ventaja después de alfil G4. Interesante. Le pega a la dama. Le pega al caballo H5. Peón por peón. Alfil por dama. Alfil F6. Y si alfil por alfil. Peón por alfil. Y la ventaja del negro es clarísima. Interesante. Y si peón por peón que parece buena. Dama por torre. Pum 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 pum. El negro limpiando todas las piezas blancas. Alfil por dama. Alfil por dama. Alfil por alfil. Torre hace 8. Se acabó la partida. El tema que después de caballo H3 de Denker que le da opción a González. Este se vuelve loco con la presión del caballo en F6. Y se lo come con el alfil. Y ahora Denker lo va a ejecutar con peón por alfil. Interesante movida porque presiona ahí en G7. El negro evita cualquier chiste ahí. Pero ahora Denker va con dama F4. Amenaza dama por caballo. Y el negro juega caballo F5. Porque dice bueno no puedes entrar. El blanco va con tuti. Caballo G5. El negro está inferior acá. Está en problema. Alarma de ataque. Entonces como este peón está siendo amenazado por el caballo del alfil. El negro va y juega caballo de 6. Defendiendo F7. Pero aquí está el tema. Y aquí viene lo bonito de la partida. Denker sorprende a González con un golpe espectacular. Y un remate maravilloso. El plan de ataque tome nota. Digno de dejarlo guardadito y tenerlo presente en sus recuerdos tácticos. Le juega caballo por peón. El caballo por peón de F7 jaque. Si después de caballo de 6 se jugaba caballo por peón. También servía. Por si acaso. Obviamente no puede jugar rey por caballo. Porque le mandan dama H4. Rey G8. Dama H6. Caballo F5. Pum. 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 Explotando al peón de F7 que está clavadito. Ahí está. Rey H8. Me come el caballo. Y vengo a armarte rapidito. ¿No? D6. Dama H5. Rey G8. Dama G6. Rey H8. Dama G7. Linda mañadora. Pero después de caballo de 6. Denker encuentra la línea más bonita. ¿No? Le juega caballo por peón jaque. Y ahora el negro juega caballo por caballo. En realidad después de caballo por peón jaque. El negro está tieso. No sirve nada. Por ejemplo. Si torre por caballo. Alfil por torre. Caballo por alfil. Dama H6. Toma cachito de goma. Una súper movida. Obviamente que si caballo por dama. F7 mate. Obviamente que si caballo por dama. F7. Jaque con el alfil. Dama F6. Alfil por dama. Mate. Por eso que después de dama H6. Dama G8. Torre 1. Caballo por dama. F7. Dama G7. Me defiendo. No. Meto la dama. Caballo G8. Y aquí podría haber sido también alfil por dama. Mate. Espectacular. Pero después del golpe de caballo por peón. En F7 del blanco. El negro toma con el caballo. Y ahora ven que se lo va a pintar maravillosamente. Mira al negro. Dice. Está rico este pajarito. Y le manda dama H6. Brillante movida. Amenaza dama G7 mate. Caballo por dama. No hay mucho que hacer. Si torre G8. Alfil por caballo. Dama F8. Alfil C4. Con la idea de jugar el F7 que es mortal. Dama por dama. F7. Y aquí se lo pintan. Si torre G7. Corono con dama. Y es mate. Y si después de F7. Jaque. Con el alfil de B2. Se juega dama G7. Juego peón por torre. Corono con torre. Apoyado por alfil. La dama está clavada. Mate. Terrible. Por eso que después del brillante golpe dama H6. González se come la dama. Se entrega al show de Denker. Le manda F7. Jaque. Aquí González abandonó. Y se empezó a tapar la cara. Porque no quería que lo identificaran con la joyita que le mandó Denker. Venía dama F6. Alfil por dama mate. Un matazo de Denker. Impresionante, ¿no? ¿Le gustó? Tremendo ataque, ¿eh? Si le gustó, deje su like. Deje su comentario. Viralice el video. Compártelo con sus amigos ajedrecistas. Enseñalo a su alumno. Pino en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. A suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos 20.000. 50.000. 100.000. Más tiempo ubicado al ajedrez. Para que usted see más. Aprenda más y mejor en su juego. Nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau.